CREATIVA LA IDEA PRESENTA Línea CREATIVA.TV El EFI de oro lo gana PepsiCo con su agencia BBDO México y la marca Sabritas. Jorge Augusto, es momento de que tomes una decisión. Sí, elige Ali Chili, de origen egipcio, la combinación perfecta de chiles y especias o las papas sabritas Fleming Hot, que solo los valientes como tú aguantan. ¡No puedo! Probar, elegir y votar. Intercambio de sabor de papas sabritas. Papas sabritas. Mi decisión es... Probar, elegir y votar. Intercambio de sabor de papas sabritas. Laiedad de los huecos sabritas. No hay poquito. Vuelve un punto. Abril ya, 30 metros. Abril ya, 30 metros. Abril ya, 30. Abril ya, 30 metros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.